Amigas y amigos, bienvenidos a Es Noticia. Les habla Carlos Tatacho. Es momento de hacer un repaso por el acontecer noticioso nacional e internacional. El salario promedio de un docente en Venezuela solo permite adquirir el 6.2% de los productos de la canasta alimentaria. Así lo reveló el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. El precio de la canasta, correspondiente al mes de marzo, fue de 510.88 dólares, mientras que los ingresos mensuales en promedio de un educador, rodaron los 31,91 dólares. El líder opositor de Voluntad Popular, Juan Guaidó, denunció que el gobierno colombiano lo amenazó con deportarlo a Venezuela luego de su arribo a Colombia y posterior arribo a los Estados Unidos. El opositor abordó también el tema de las elecciones en Venezuela, insistiendo que se deben realizar en el 2024. El médico internista e infectólogo Julio Castro manifestó que en Venezuela hay una alerta por la presencia de difteria. Según el académico, la única razón por la que hay presencia de esta enfermedad, así como también la del polio o sarampión, es la falta de vacunación en el país. Por otra parte, dijo que en Venezuela hay un 53% de desabastecimiento en el sistema de salud público. En nuestro portal web podrás conocer los trucos para recibir los bonos del sistema patria. Un joven de 20 años identificado como Rivaldo José Gómez Piña se encuentra en el hospital universitario doctor Alfredo Fanfriken de la ciudad de Coro, luego que un funcionario policial le propiciara una brutal golpiza con un bate de béisbol, luego que el joven se negara a darle la entrada a una fiesta en Dabajuro. Por su parte, Miguel Morales Miranda, general de Brigado y secretario de Seguridad Ciudadana en el estado Falcón, repudió los actos y aseguró que se están haciendo las investigaciones necesarias para tomar medidas administrativas. La pila de la gasolina se convirtió en tema de conversación entre venezolanos, especialmente la ciudad de Punto Fijo. Otra vez se quemó la pila, es lo que han repetido de forma constante varios usuarios sin distinción. Aparte del abastecimiento de gasolina, ahora la gente debe preocuparse por los repuestos que puedan resultar dañados. Los vendedores de autorrepuestos han reportado un aumento en ventas de las pilas y el agotamiento de los stocks. Sin embargo, también les ha generado pérdidas por el reembolso que han tenido que hacer a algunos usuarios. Diversos usuarios de las estaciones de servicio de combustible en la ciudad de Coro del estado Falcón manifiestan que han tenido que tomar medidas de precaución especial para el cuidado de la pila de la gasolina de sus vehículos, debido a que las condiciones en las que llega el combustible venezolano suele dañar y maltratar dicha pieza, que es fundamental en el fusionamiento automotriz de los vehículos. La presidente de Perú, Dina Boluarte, responsabilizó a los migrantes venezolanos y haitianos por el aumento de la criminalidad en el país. El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en todas las zonas fronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el control de los ciudadanos extranjeros. Por otra parte, la presidenta reiteró que los migrantes, entre ellos venezolanos, son los que cometen los actos delictivos. Héroes de Falcón es el líder del grupo occidental de la Liga Fútbol 2, luego de propiciarle una goleada histórica al cuadro de Academia Rey con un abultado marcador de siete goles por cero en el estadio Luggeiro Correa de la ciudad de Coro. Los dirigidos por Freddy González están empatados en la punta junto a Ureñas por club y el cuadro de Real Frontera. Héroes de Falcón viajará a la fría este sábado para medirse en Tureña y poder definir el liderato del grupo. En otras noticias te contamos que con Alexia Putellas en el banquillo, el Barcelona femenino venció al Chelsea para avanzar a la final de la UEFA Champions League femenina. Hasta aquí el resumen noticioso del día de hoy. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para más información. Les habló Carlos Atacho. Hasta la próxima. Es noticia presentado por la fundadora Supermarket, tu nuevo concepto. Manaveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Supli Hogar Supermercado, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso.